Bueno pues nada, caballero vengo a pedir la mano de su hija, el caballero contesta, ¿Ha visto usted ya a mi señora? Si, pero es que prefiero a su hija, que disparate, pues eso, Antonio Moraleda el abuelo de la informática, no se si en alguna ocasión os he comentado, que se puede hacer un pincel para el photoshop de cualquier cosa, y os lo voy a demostrar, o sea, que algo que os guste lo guardáis de la forma que os voy a enseñar, en los pinceles, y podréis usarlo cuando os parezca, claro está, como pincel, ya veréis que fácil resulta, poner atención majetes y majetas, que allá vamos. Abrimos nuestro photoshop Bien, pues ya veréis, quiero decir que, como os ha explicado mi amigo Jorge, que se puede hacer un pincel de cualquier cosa, y usarlo, ya veréis, de que formas más raras y más distintas se pueden conseguir pinceles para usarlos en el photoshop. Creo que alguna vez he explicado algo parecido, pero en fin, no está mal recordado, ya veréis, vamos a hacer tres pruebas, fijaos, nos vamos, archivo, abrir, vamos a hacer un pincel con esto, fijaos, que es el salón de una casa, pues esto lo vamos a hacer con esto, un pincel, ya veréis, fijaos, fijaos el paso, vamos a dar, selección todo, una vez que está todo seleccionado, igual podéis poner esto que cualquier cosa, como os digo, ahora os vais, edición, Aquí, definir valor de pincel Y ponéis aquí, salón Y le decimos, ok Bueno, pues tan simple como eso, ya tenemos un pincel Ya veréis, vamos a quitar esto Y nos vamos a ir Archivo nuevo Vamos a crear aquí de color blanco De color blanco vamos a crear un foto Ok Ahora nos vamos a coger el pincel que hemos hecho Nos vamos a aplicar los pinceles La venta pincel Pinchamos en los pinceles Y debe estar el último ¿Veis? Aquí lo tenemos Este, lo pinchamos Y ya veis Vamos a dar un pelín más Un pelín mayor ¿Veis? Y haríamos así Clash Y ahí tenemos Con el Con el color negro ahí puesto Pues lo haríamos negro ¿Veis? Ya tenemos un pincel Podemos hacerlo más chico, claro El mismo pincel Lo cogería Y podríamos hacerlo de otro color Por ejemplo, cogeríamos El negro y lo convertiríamos en rojo Es ok Es el rojo Cogeríamos aquí de nuevo el pincel Y como lo tenemos ya memorizado de antes Lo seguiremos aquí ¿Eh? Y vamos a hacer un poco más chico ¿Veis? Aquí lo tenemos Del color que nos parece Un pincel Y el rojo con qué facilidad Se ha hecho ese pincel Vamos a hacer otro Vamos a hacer otra prueba Muchas veces Vamos a quitar este Pues vamos Archivo Abrir Vamos a coger esta gatita Que tenemos aquí ¿Veis? Como está puesta ya En sistema PNG Que está sobre un fondo Como veis que se mueve Como un fondo Que no es fondo en realidad Ya no hace falta seleccionar todo Simplemente Edición Definir valor de pincel Ponemos aquí Gata Ok Lo quitamos ¿Eh? Nos iríamos Archivo Nuevo Ok Ok Ahora nos iríamos a pinceles Nos iríamos a pincel Nos iríamos aquí Y buscaríamos Que seguro Veis En el último Aquí lo tenemos A nuestra gatita La podemos poner aquí Le podemos poner el color que queramos Gris oscuro La haríamos más chica La haríamos más chica ¿Veis? Fijaos Con qué facilidad se hace un pincel Cogeríamos por ejemplo Iríamos archivo Nuevo Crearíamos otro nuevo Ahora nos iríamos Al pincel Buscaríamos Por ejemplo El otro que hemos hecho El de salón Lo colocaríamos aquí Y ahora cogeríamos Nos iríamos de nuevo A los pinceles Cogeríamos nuestra gatita La haríamos más pequeña Y la poníamos aquí De un colorcito Por ejemplo Nos va a dar un colorcito más Este por ejemplo ¿Veis? Y tenemos otra gatita ¿Os dais cuenta? Otra forma de hacer un pincel Ya veréis Nos iríamos A la herramienta Esto es muy interesante La herramienta test Vamos a coger Y vamos a quitar esto No Es que no Archivo Nuevo Cogeríamos aquí En vez del blanco Vamos a coger el transparente Ok Entonces aquí Podríamos hacer Con la herramienta test Haríamos un texto Por ejemplo Ahí Nos iríamos Un texto negro Pondríamos aquí Por ejemplo Mora Leda Es una letra Que nos gustase Escogeríamos un tipo De letra Que nos gustase Edición Transformación libre Las traemos para acá Esto es la letra Creo que da lo mismo Pero Podríamos hacer un texto Un pincel Con un texto Que nos interesase Con nuestro nombre Con cualquier cosa Que nos interesase Entonces Haríamos la misma operación Edición Definir valor de pincel Poníamos aquí Monaleda Ok Y ya tendremos Nuestro pincel Cogeríamos Al sigo a abrir Y tendríamos aquí Vamos a coger el salón Y entonces Ahora nos iríamos Por ejemplo A los pinceles Lamento a pincel Pincharemos aquí Buscaremos el último Y aquí lo tendremos Moraleda ¿Veis? Haríamos Lo dejaremos Esto en blanco Y va en negro Mejor Para que escribiese mejor La demostración Crearemos una capa Y le pondríamos aquí Moraleda ¿Os dais cuenta? Ahora ya Edición Transformación Libre Y ya lo podríamos Hacer el hecho Mayor Más pequeño Como nos dése la gana Y tantas veces Como quisiéramos Lo haríamos Por ejemplo Más pequeño Pues nada Más pequeño ¿Veis? Para cualquier Membrete Os buscáis vuestro Y lo podéis Poner con esto Pero ya lo tenéis Como pincel O sea que eso No se os borraría Jamás de ahí Aquí los tenemos ¿Veis? Los tres pinceles Que hemos hecho El del salón El de la gatita Y el del nombre Creo que la Creo que el tutorial Ha merecido la pena Me parece ¿No? Así que ya sabéis Aclaro vuestros pinceles Y que lo paséis bien Y ahí os dejo Con el puntito de humor Hasta la próxima Pues nada Ese pedazo de mujer En una joyería Toca que te toca Sobeteando un anillo De diamantes Sorpresa Sin que pueda evitarlo Se le escapa Un pedo Todo avergonzada Y para disimular Pregunta al dependiente Dígame Por favor Lo que cuesta Este anillo El dependiente Que no tenía Nada de tonto Se sonríe Y le contesta Señora Si sin decirle El precio Se le van los pedos En cuanto le diga A lo que vale Se va a cagar Seguro Jesús Que le eche Con el dependiente Amigos Ya sabéis A suscribirse A mi canal Antonio Moraleda Así que A cuidarse Y hasta el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!